que los decimos. Es que ya sabes que ellos son muy. Soy muy nice. Ahí una una cervecita cuesta muy caro. Pues es que tú eres bien. ¿Cómo? ¿Cuánto vas a hacer? O sea, fácil cincuenta. A ver, Charly. Dime tú algo. Con la propina. ¿Cuánto estás dispuesto tú a pagar en una cena romántica con una chica? Ah, no, bueno. Pero con los cuates no tanto. Uno se va a un barecillo, pero estos de RBD, la verdad, créeme, y atendieron a las chicas que estaban en el restaurante muy amablemente. Oigan, ¿saben qué? ¿Se acuerdan de un tal Quique Marcos? Sí, claro. ¿Cómo no de Big Brother? Le encanta andar con los artistas. Él es amiguillo de Anaí. De Anaí. Una cosa no normal. O sea, él hace cuenta que sabe que hay un artista y le habla, yo soy Quique Marcos, soy bien famoso en Monterrey, yo te saco a pasear. Pues nos sacó a los de RBD. No sé si pagó, pero nos sacó. No es la primera vez, cuando viene RBD de Monterrey, Quique Marcos, es como el anfitrión. Así es, pero bueno, la verdad es que no es famoso, ya le estamos dedicando cinco minutos aquí, pero los de RBD sí, y se la ha pasado muy bien en este antro. Vamos. Trabajas mucho. En este restaurante, ¿no? Es el que no quiso comer frijoles. Es exacto, porque dijo, ¿qué son esos bolitos que comen los nacos? Ya, ya sé. Vamos a ver qué fue lo que dijeron los chicos de RBD. Qué naca. Qué ¿Qué tal la cenita? Bien, todo tranquilo, todo a gusto, bastante bien. ¿Qué cenaste? Cenamos mariscos. 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 Para la noche. Para la noche. Oye, un regreso como medias, ¿no? Digamos, o cómo lo conseguimos. ¿Cómo qué, perdón? Como medias, pero bueno, de vez que faltó Anaí, faltó también. Bueno, sí, faltó, bueno, lo que pasa es que Anaí se enfermó de la garganta y pues Maite pues está grabando la novela, entonces no pudo venir. ¿Qué tal la cenita? Muy bien, rico. Sí, muchas gracias. Pues cenamos un poquito de, pues de todo, eran unos como taquitos de camarón y eso. Muy rico. ¿Un regreso a qué, perdón? A medias. Pues, pues mira, de alguna manera yo, yo entiendo que yo sé que la gente va a entender cuál es la situación. Anaí pues se sentía un poco mal y yo creo que lo más importante es la salud y yo sé que que todo el público va a entender.